El evento de gran relevancia tuvo lugar el pasado domingo aquí en el municipio del Pital con motivo de la inauguración de la segunda versión de las Olimpiadas Municipales de Integración. Con un desfile que fue engalanado por grandes figuras del fútbol profesional colombiano, se desarrolló a cabo esta actividad. Ahí estuvo la afición deportiva muy en contacto con los ídolos del fútbol que han hecho historia en Colombia y también en el nivel internacional. Estoy tan enamorado de la mechita, en la buena y en la mala siempre yo con mi mechita. Estoy tan enamorado de la mechita, en la buena y en la mala siempre yo con mi mechita. Gol, gol, gol. Mi mechita linda, como te adoro, no te hablo rojo, me vuelve loco. Mi mechita linda, como te adoro, no te hablo rojo. Si tuviera mi mechita, cuando se activa, todos los partidos en la cancha lo liquida, con que toque buen manejo, proyección y gol. El hincha americano se llena de emoción, a veces sufrimos y con mucho dolor, pero tú me pones rojo de todo corazón. Sea como sea, pongan atención, América de Cali y este año campeón. Gol, gol, gol. Mi mechita linda, como te adoro, no te hablo rojo, me vuelve loco. Mi mechita linda, como te adoro, no te hablo rojo. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Oye, a lo tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-lulu. El que juegue con América la paga por la luz. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Oye, compa, el que busca encuentra, eso pasa, y cuando nos buscan le ganamos por golear. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Esta canción es pa' los diablos rojos, el único equipo que me vuelve loco. Es uno, un seno, pero de verdad, y no se rinden hasta el pitazo final. Atención, atención, el América entró a los ocho. El caballón, Junior, ¿qué? El caballón, pa' que se preocupe. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Advertencia de visitante o de local. América de Cali siempre sale a matar. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Eh, mira el estadio, como se engalana. En el pascual nadie nos gana. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, mandinga. Estoy enamorado, lo grito a los cuatro vientos. América de Cali, la pasión de un pueblo. Aunque muchos quieran, no caerá. América de Cali, firme la acta. Tigre Castillo. Esto es pa' loco. El que lo entendió, lo entendió. El caballón, estamos en competencia. El caballón, tranquilita. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, kiri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, mandinga. Tiki-ri-bu, kiri-bu, 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 mandinga. Oye, esto es para América, pero de cara. Hoy, en la inauguración de las Segundas Olimpiadas Municipales, contando con esas figuras que le han dado tanto crédito a Colombia en el fútbol. Vanguero, un saludo para usted, un honor tenerlo aquí en el municipio del Pital, que hoy estén galanando la apertura de estas Segundas Olimpiadas Municipales. Bueno, un saludo para todos y muy contento de estar aquí en el Pital. Es la primera vez que venimos acá y es muy agradable conocer gente nueva y lo más importante, la hospitalidad que nos han dado acá. La verdad que estamos muy contentos y esperemos formar las expectativas con toda la gente. ¿Cómo se da la oportunidad de que ustedes logren acompañarnos aquí en este recorrido que hacen por estos importantes municipios del centro de Huila? Bueno, la gestión de nuestros compañeros de fútbol, Nilton Caicedo, que jugó con nosotros en América. Pues eso se viene, hace un año se viene manejando y bueno, esta vez nos trajo. Ayer estuvimos en parque, estamos en Garzón, ahora vinimos acá para las Olimpiadas. Y bueno, contentos de corresponder pues a ese cariño que nos da la gente. Bueno, mucho gusto de estar por acá, muchas gracias por la recepción. Y hombre, qué bueno que la gente esté contenta, ¿no? Bueno, algo memorable en la historia de la selección Colombia, ese 5 a 0 contra Argentina, donde usted fue protagonista. Bueno, fue un momento importante para el fútbol colombiano y que hombre, gracias a Dios, eso significó para ir a otro mundial. Bueno, un mensaje para esa juventud que hoy necesita de muchos espacios y el deporte que sea uno de ellos. Bueno, que practiquen deporte, que no le hagan caso a la delincuencia ni a las drogas, que el deporte salva a mucha gente. Seguimos con estas grandes estrellas del fútbol colombiano que hoy nos engalanan la apertura de estas segundas justas municipales. Y qué bueno que estén ustedes aquí trayendo ese mensaje para toda la comunidad. Bueno, para nosotros es grato, agradable, muy importante la invitación. Agradecemos a la alcaldía, la gente que nos invitó, la gente que está aquí celebrando sus fiestas. No conocía al pueblo, pero bueno, sé que es un pueblo tranquilo y gracias por la invitación. Un mensaje de que el deporte nos saca de muchos oficios de la calle. Entonces, tener mucha participación en el deporte y creer en sus condiciones para salir adelante de una profesión. Entonces, nosotros como jugadores venimos a dar ese mensaje. Muy agradecidos con ustedes, la hospitalidad. Y bueno, agradecerles y promocionar las Olimpiadas Municipales. La verdad que hacerla con todo, porque es deporte y el deporte es vía. Ser persona primero y después el deporte. Entonces, muchas gracias. Alcalde, hoy se ha dado apertura en la parte inaugural a esta segunda versión de las Olimpiadas Municipales de Integración con una motivación muy importante, la presencia de figuras del deporte nacional, como los que pudimos observar aquí. Pues felicitarlo y cómo se logró esta gestión. Bueno, Aris, un cordial saludo a todos los televidentes del Canal 9. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer que estaban estas figuras hoy presentes en el municipio de Garzón. Y aprovechamos y reprogramamos la fecha que teníamos prevista. De primero, inicialmente estaba para hace ocho días, el sábado. Nos habían dicho que era para este sábado que estaban presentes. Al final, resultó que era para el día de hoy, domingo. Y pues decidimos reprogramarla para facilitar que ellos estuvieran aquí. Como si pudieran dar cuenta, ellos vinieron una hora, el desfile, unas fotos. Y la gente, pues que es hincha y conoce a estas deportistas, pues muy contentos. Los niños, ustedes, vemos a muchos niños muy contentos tomándoles la foto. Y los jugadores muy dispuestos y predispuestos para compartir y poder dar el autógrafo y la foto con cada uno de los participantes de las Olimpiadas y de los niños, sobre todo. Bueno, alcalde, ya en lo que tiene que ver con la parte técnica, se ha tenido aquí un encuentro con las diferentes delegaciones, con los representantes de las comunidades que participan ya para dar lugar al desarrollo de esto. Pues, ¿qué parámetros se tienen? Bien, Aris, la organización de este evento es bien compleja. Inicialmente hay inscritas 28 delegaciones de entre veredas y barrios. Hoy algunos han manifestado que van a participar. Creemos que vamos a estar llegando a los 30, 32 delegaciones. Y pues organizar todos estos deportistas no es fácil. Es una labor bien compleja. En las Olimpiadas anteriores hubieron reparos, algunas observaciones, algunas recomendaciones para mejorar. Bienvenidas, porque sabemos que en un evento de estos tan complejos, con tanta gente y tan largo como se nos extendió por diferentes situaciones de San Pedro, por suspensión temporal de los contratos de los empleados que estaban a cargo. Y otras cosas, pues, se alargó en el tiempo. Hubieron algunas dificultades. Pero esperamos solucionar, esperamos ir solucionando. Son dos empleados que tenemos para ello. Está Dorian y está Manuel Parra, que además tiene que atender también las escuelas de formación en el Cauchal, en... Tengo en el Cauchal, Retiro y Oliva, me parece que es donde están trabajando. Tienen una gran cantidad de niños en donde están trabajando en las escuelas de formación. Y pues, queremos que cada día esto salga mejor. Queremos que ir corrigiendo los errores. Estábamos compartiendo con cada uno de los delegados algunas de las reglas y la fecha en la cual se le va a entregar la dotación que la Administración Municipal ha adquirido para este fin. ¿Cuál es el tiempo que se ha trazado y que, a diferencia de las anteriores justas, pues, se piensa desarrollar ya en lo que queda del año? Bueno, Aris, esa es una de las principales reparos que nos hacía la gente. Queremos que inicie el sábado. Ya tenemos programación definitiva, puesto que ahí todavía nos siguen llegando algunas veredas con sus planillas. Entonces, el sábado está la programación definitiva. Y es para terminar antes de finalizar este año. Creemos que 18 o 20 de diciembre estaríamos finalizando con todas las disciplinas. Sabemos que ya hay 10 disciplinas. Entonces, creemos que serían tres meses y medio, casi cuatro meses para terminar las Olimpiadas. Bueno, alcalde, pues, entonces estaremos muy al tanto, precisamente acompañando en cada una de las sedes el avance de este evento y, por supuesto, que se llegue con éxito a la gran final en el tiempo que se ha programado. Sí, Aris, ese es nuestro propósito y le agradecemos a ustedes el cubrimiento que hacen. Comentarles que hemos aumentado ajedrez, atletismo de resistencia y de 100 metros en dos categorías. Hay personas de 40, 45 años que han manifestado que van a participar. Esto se pone bueno. Hay gente de deportistas que en algún momento practicaron este deporte y quieren volver a recordar. Y entonces es la oportunidad para que lo hagan. También va a estar tejo largo, que tampoco estaba. Acompañados con los que ya estaban, ¿no? Que era microfútbol masculino y femenino, fútbol masculino, voleibol mixto, minitejo mixto, baloncesto masculino y femenino. En total, 10 disciplinas. Además, esperamos que tengamos unos 1.100, 1.200 deportistas, alrededor igual o superior a los que tuvimos en la vez pasada. Y pues la intención de esta actividad de Aris es fomentar el deporte. Algunos nos han dicho que la premiación, que no hay plata, esto no es comercial. Lo hemos dicho a la gente y la gente ya lo ha ido entendiendo. Y queremos promover el deporte, que la gente se encuentre en los escenarios deportivos, que es un idioma universal del que todo el mundo habla. Muchas gracias. A usted, Aris, muchas gracias. De esta manera vamos llegando al final de Voz Confidencial en el día de hoy. Hemos iniciado el mes de septiembre, el mes de amor y amistad. Y como es tradición, el Canal 9 estará desarrollando el día 30 de septiembre el Gran Especial, donde tenemos, por supuesto, la participación del comercio con sus anuncios, con sus premios. También esperamos que haya muy buena participación de la comunidad. Y con muchas sorpresas también estaremos entregándoles nuevamente este especial. Así es que la invitación para que estén ahí el 30 de septiembre en el Gran Especial de Amor y Amistad. Nos despedimos por este día. Ustedes muy amables. Recuerden seguirnos todos los lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Y también a través de las redes sociales como es YouTube y Facebook.